¡Ay! Prieta, prietita del alma, ¿dónde andas? Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y a luego casarnos serías Lo primero Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó ¡Ay! Prieta, prietita, prietita ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde andas, prieta del alma! Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo Que me engañas con otro que tú no me quieres, me dijo un amigo Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus salidas, vos la espera me está destrozando Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó ¡Ay! 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 ¡Que viva Zacateja! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 ay Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, ay, ay mi vida, como la pinta en brinco Y al son que me toquen bailo Va grande paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Viva la vida Viva la vida Tres metros abajo Y en tierra encima Viva la vida El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Por ese rumbo vive La joven de ojos negros Aquella por quien tanto No me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloro en la despedida Lloro en la despedida Yo sé que en ese llanto Le dio la validad Después de algunas horas Me fui pa' la cantina Y no debiendo nada Y no debiendo nada Lloré por dignidad Fue muy dura Y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo Que ya se va a casar Mi gente es tan notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por allá quien amara Fue muy dura Y muy fue la despedida Aquel adiós que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Te traigo estas flores Que corté por la mañana Son pruebas de amor De este corazón que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un amor Son un humilde tributo A tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Me sirve con ella De amor un suspiro Ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que mi alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Vengo de tierras lejanas. Y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y no ha habido gavilán que se me haya atravesado, por maldito que haya sido, que no lo haya despacheado. Ay, 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 ay. ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un polao su corazón. Ay, 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 entiéndelo bien A la hora que quieras brincar las trancas que aquí estoy yo Siempre me gusta apostarle A la sota por bonita y al caballo por ligero Pero nunca al rey de copas por borracho y pendenciero Como uno que he conocido y que ahorita lo estoy viendo Ay, 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 ay ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un volado su corazón Ay, 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 entiéndelo bien A la hora que quieras brincar las trancas que aquí estoy yo Ay, 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 ay Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué censurita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando ¡Qué muchachos te vieron, papá! Cómo no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata, mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo esa más Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido De cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Y olvidarla no he podido Cumpido le contestó No le metas corte al pino La mujer que se hace lozada de pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Aunque fuera más bonita ¡Ay! ¡Ale, del boy! Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener todo cantante Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? 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 Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es El amarte chaparrita Chiquitita Yo te debo Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es El viejo Ana Tardorra Ana Tandara ¿Quién hay más Que no había de ayer Amor como el que perdí Tando alegre en los calles Que ni me acuerdo De ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí Ay Mala ya quien dijo Para morir así Amigo les contaré Una acción Muy particular Muy particular Si me quieren O sé querer Si me olvidan O sé olvidar No más un orgullo Tengo Que en aire Me cerro Ay Que la chanclota Guarache Del 10 Del 20 Del 30 Que yo tiro Pero No la vuelvo A levantar No la vuelvo Contaré Una acción Una acción Muy particular Muy particular Y Si me quieren O sé querer Si me quieren O sé querer No más un canijo orgullo teño Que en aire le sé rogar Que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros En pie del veinte, del treinta que yo tiro No la vuelvo a levantar Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo te digo Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo Yo te digo Ay Chabela Más después de mi aclaro con nosotros vacilando y te digo Ay Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Totos para arriba! Ay Chabela Me cansé de rogarlo Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muerde José Alfredo Desde Colombia Para ti Con todo cariño Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Me cansé de rogarlo Todos, con el diálogo, no podía despreciar, era el último brinco, era el último brinco, los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, ella quiso quedarse, cuando dio mi tristeza, pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor. Música Cuando se estaba peleando, pues llegó su padre niño, hijo de mi corazón. Música Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vaya a sacar la espada, que atravese el corazón. Música Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Música Bajaron al doctor Prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Música Música Que bonito Música Ruedo Música Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. me gustan las altas en la chamarita. Aplaudan a María Echegiva Juárez. Música El mundo importa poco, le hago de mi lo que quiero Con un amado buen amigo, vacilador más sincero Yo juego maraca y sepa radial, lo mismo les tomo tequila, mezcal También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo que un tango, que un bal También un pulquito, también cha-cha-cha ¡Ay! Un grito cuando yo levanto la mano ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! Yo soy el aventurero El mundo no importa poco, cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Yo sé que puedo ver un nuevo amanecer Si nos dejan, nos vamos a vivir a las padres Si nos dejan, nos vamo'ícios Si nos dejan, nos paremos de las nubes Ttercio pero Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y así nos vamos. Si nos dejas, nos vamos a abrir cerca del cielo, si nos dejas, haremos de las nubes terciopero, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejas, de todo lo demás, nos olvidamos, si nos dejas. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares, Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares. Aquí vine, porque vine, a la feria de las flores, aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. En mi caballo el rebelde, he llegado de muy lejos, y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos. A través de la montaña, a venir a ver las flores, no hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Y aunque otro quiera cortarla, yo la hice primero, y juro que deje robarla, aunque tenga jardineros. Yo la he de ver trasplantada, en el huerto de mi casa, y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasó. Yo la he de ver trasplantada, en el huerto de mi casa, y si sale el jardinero, vos a ver, 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 a ver. Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo, pa ver si cambiabas, y tú, ni me miras. En principio, en principio, en principio, dijiste, que a luego vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la virgen, y a luego casarnos, sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno, y llegaron las flores de mayo, y ya ves, me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó. ¡Prieta, prietita, prietita! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde andas, prieta del alma! Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo. Que me engañas con otro, que tú no me quieres, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves, y tú, ni me miras. Es por eso te digo, que vino el momento de hablar, sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, o la espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años, y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno, y llegaron las flores de mayo, y ya ves, me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Hermoso cariño, 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 hermoso car Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y es de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Y si crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Pues a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Pues a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y es de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le explico compañero Que no hable en mi presencia de las dañas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Estoy tan lejos de ti Que a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Chiquitita, ¿dónde andas mamá? Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco Platico contigo Te cuento De mi dolor Y aunque quieran o no Yo soy tu mujer Y vuelvo a sentir tus besos No importa No importa No importa Que estés tan lejos El cielo El cielo empieza a caer Y mis ojos se llenan de sueños Contigo 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 voy a soñar Porque quieran o no Yo soy tu dueño Y siempre Y siempre en mi entretención No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Que estés tan lejos Que estés tan lejos Que estés tan lejos Porque no entiendes mi amor Porque no entiendes mi amor Porque pensar en traiciones Si somos un corazón Amor que brota del alma como este que en mi brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amor que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazo, si el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, mío. Si alguna vez has llorado, olvida ya tu dolor. Atrás quedó tu pasado, al frente tienes mi amor. Y mi amor que brota del alma, como este que en mi brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amor que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazo, si el día de mañana me pierdes la fe. Por ese rumbo vive la joven de ojos negros. ¡Aquella por quien tanto me dio la perdición! Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la vanidad Después de algunas horas me fui para la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy fe la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amaba Fue muy dura y muy fe la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón He venido acompañado de mi guitarra Porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba Porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba Y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma Como puñal de una traición Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena Porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas Y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella Por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes Al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo serías contigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En estos ojos prietos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que sí ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo querías conmigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos Del que esté contigo Del que esté contigo Y cuando se me acabó Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Ay, 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 ay Que viva Zacatecas Ahora por idea Me paseo Por estos barrios Hasta no ver En mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Esa joven Yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas Con pistolas A reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta Yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz No se vayan a equivocar Y aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan a equivocar No pensaba Despedirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mis mariachis Te despiden Sus guitarras Bendicen tu suerte No hay en mí Ningún reproche Porque sé Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Y hoy no más Liga Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente Has tenido Aquel tiempo Y la distancia No nos llenen De polvo Y olvido Y al final Con dos besitos Que te de muy Juntito Al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás Siempre Dentro De mí Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Ojalá Que se vaya Bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Como si no es más buena Que te den Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado Amado de tú Nunca más Volvería A molestarte Te adoré Te perdí ya Al modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Te casen Encendidas Yo no sé Cómo voy Hasta la vida Que vaya Que vaya bonito Señora Que Dios la bendiga Gracias De la señora Varón La mamá de Jorge Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mi Para siempre Que se llenen De sangre Tus penas Y la vida Te dista De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mata Aunque tengo Mi pecho De hacer Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dónde Yo no sé Cómo voy A pagarlas Ojalá Que te vaya Muy bonito Y el son Que me toquen Bailo Va Agrando Paso La vida Nomás Recorriendo El mundo Si quieren Que se los Diga Yo soy Un alma Sin dueño Y a mí No me asusta Nada Pa' mí La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Las gaviotas Volando De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo El día Que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle Gusto Al gusto La vida Pronto Se acaba Lo que Pasó En este Mundo No más El recuerdo Queda Y a muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra Viva Viva La vida Tres metros Abajo Y en tierra Encina ¡Viva la vida! El día Que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle Gusto Al gusto La vida Pronto Se acaba Lo que Pasó En este Mundo No más El recuerdo Queda Y a muerto Voy a Llevarme Nomás Un puño De tierra Ahí va Señoras y señores Eres alta Y delgadita Tu hermosura Me provoca Mira Mira que nariz Que boca Que cuerpo Que censurita No la cambiaría Por otra Aunque Fuera Más Bonita Eres vaso Eres vaso De cristal Que en el mar Andas Nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar Penando Que bonito Que bonito Del árbol Se caen las hojas Y del sol No hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero Y no con señas Ay Que re chulo Es amar Me subí al cerro Pasado A preguntarle A cupido De cual era La campana Con que se tocaba Olvido Para olvidar Esa ingrata Que olvidarla No he podido Saludos Para Andrayagua Para Zacatecas Y para el mundo A los de estos programas Tan lindos De mi querido Raúl Que siempre lo pido Siempre Cúpido Le contestó No le metas Corte al vino La mujer Que se hace Lozada Le pronto Su destino Que se quede Como el oso Revisando Para el camino Y ya con esta Me despido Deshojando Una rosita Aquí se acaban Cantando Besos de la delgadita Yo la cambiaría Por otra Aunque fuera Más bonita No pensaba Despedirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede En tu mente Mis mariachis Te despiden Sus guitarras Bendicen Tu suerte No hay en mi Ningún reproche Porque se Que no es Pulpa De ti Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Y hoy No más Ligar Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente Has tenido Aquel tiempo Y la distancia No nos llenen De polvo Y olvido Y al final Con dos Besitos Que te de muy Juntito Al oído Te diré Te diré Que aunque Te vayas Vivirás Siempre Dentro De mí Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Cantando Hasta Música Yo no maldigo A mi suerte Yo no maldigo A tu amor Solo maldigo A tu vida Porque me sobra El valor Que me has clavado Una espina En medio Del corazón Música Seguir Contigo Es inútil Tú no me Supiste Amar Desgraciada Música Me voy Por otros Senderos A ver Si puedo Encontrar Los brazos De otras Mujeres Para poderte Olvidar Música Te di Mi amor Y mi vida Sin que pudiera Pensar Música Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar Música Por eso Ya que te marchas No pienses En regresar Música Que no te sigo Adorando Ya me cansé De llorar Voy a tirarme A los vicios Para poderte Olvidar Música Que fueras Que fueras Carta Que no se puede Apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar No vale nada No vale nada Música Comienza Comienza siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso Es que en este mundo La vida No vale nada Música Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Música Allí se apuesta La vida Y se respeta El que gana Música Allí en mi León Guanajuato La vida No vale nada Música Camino de Guanajuato Que pasa Por tanto pueblo No pases Por Salamanca Que allí Me hiere El recuerdo Vete rodeando Veredas No pases Porque me muero El Cristo De su montaña Del cerro Del cerro Del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo De su montaña Del cerro Del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Allí no más Allí no más Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí Me quedo Paisano Allí es Mi pueblo Adorado Vivo Y el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Y al sentirme Un poquito Tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí Superior A cualquiera Y un puño De estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna Alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise Peorar Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero Entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Desde entonces Yo siento Quererte Con toda la fuerza Que mi alma Me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho He cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero Entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Era tanto De olvidar Me metí a una cantina Tus besos Me faltaban Los exigía Mi pie Yo no podía Entender Que aquel Mar de caricias Fue Pero un gran Desierto Y yo Por un gran Jamás sabía Tomar Y no digo Mentiras Yo nunca Había tenido Una copa En mi mano Yo no sabía Que rendir Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Yo empecé a beber Y así me las tomé La primera Conagüe La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma La primera Conagüe Como un agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y yo no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachiar Si te cuentan Que me llaman Que me llaman de una vez Que me llaman de una vez Que me llaman de una vez Sé que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y al amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachear. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y al amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, aquel tiempo y la distancia. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, no nos llenar, no nos llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Brindaré por el cariño, sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Yo sé bien, que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. He venido acompañado de mi guitarra, porque tengo muchas ganas de cantar. Hoy que siento que la vida se me acaba, porque todo lo que pienso me hace mal. Me maldijo la mujer que tanto amaba, y parece que su furia me alcanzó. Porque la siento clavada en mi alma, como puñal de una traición. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar. Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor. Un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor. Pero sé que mi penar también es bella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios. Pa' que el castigue, según sus leyes, al más culpable de los dos. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar. Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Por maldición me hizo perder. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido, y hoy que la exposingé. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y como dijo Federico, ya pa' qué me haces la tumba, si me enterraste en vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, no! No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos, que ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame mordiéndome los labios, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Nunca he vivido, nunca he vivido, nunca he vivido, nunca he vivido, nunca he vivido. Nunca he vivido con una mujer. No tengo amor, nunca he vivido con una mujer. No tengo amor, que encia ni gusta, quiero a placer, me gusta vivir. No tengo amor, que encia ni gusta, quiero a placer, me gusta vivir. No tengo amor, que encia ni gusta, quiero a placer, me gusta vivir. No tengo amor, que encia, quiero a placer, me gusta vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 Le pregunté a un cargador que si él también padecía la ausencia de aquel amor que una vez él pretendía pero que también a él como a mí lo habían dejado que me dijera al momento que cosa pesaba más si lo que llevaba a cuestas fue la cruz de aquel tormento ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo por andar rodando me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida, en mi caballo tornillo También la vida se juega cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que ilumina el silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' donde mi coco Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo En el corazón grabado En el corazón grabado En el corazón grabado Pero chinita del alma Me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Tal vez Ya no recuerdes Ya no recuerdes Cuando nos conocimos En ese instante puse La primerita piedra De nuestro gran amor Tal vez Tú no recuerdes Cuando ya nos quisimos Seguí haciéndola cerca Y así creció Y creció Pero Ay, la hice tan alta Que casi llegó al cielo Y cuando me di cuenta Que solo estaba yo Que solo estaba yo Y tú del brazo Y tú del brazo de otro Y yo acá de este lado Muriendo 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 De dolor Música 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 Poco a poco Me voy acercando Me voy acercando a ti Poco a poco Música 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 Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Música 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 Que te quiero y que te adoro Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Música Música Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Música Música Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Música Tu nombre y el mío formados Música Con estrellas y luceros Música Para que si otro te tiene Música Sepa que yo fui primero Música Ya con esta me despido Música Ay te va esta carta abierta Música Para que el mundo y tu sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mi No necesito respuesta Música Música Ay que laureles tan verdes Que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometida Si no estás comprometida Música Música Eres rosa de algodón Que vives en el capullo Música Ay que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres Música La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Música Soy peón Un caminero Que rompe la tierra Que va por la sierra Buscando un amor Me importa muy poco Tirar el dinero Música ¿Para qué lo quiero? Para qué lo quiero Si sufro un dolor Soy peón Un caminero Que rompe la tierra Que va por la sierra Y se sufre Buscando un amor Buscando un amor Música Buscando un amor Buscando un amor Me importa muy poco tirar el dinero para que lo quiero si sufro un dolor por los valles voy cantando mi triste canción por los ranchos voy buscando un amor que perdí soy peor caminero que rompe la tierra caminero, caminero, caminero que sufre un dolor ahora si que traigo ganas de cantar largo y tendido las canciones mexicanas y sobre todo el corrido ahora si que estoy contento y les quiero referir toda la dicha que siento al volver a mi país soy mexicano primero luego soy pura sonora ya no vuelvo al extranjero porque allá no hay vacanora hoy me voy a emparrandar para festejar el día en que yo vuelvo a pisar esta linda patria mía mañana iré pa' mi pueblo a darle a mi madre un beso y a decirle que me encuentro para siempre de regreso soy mexicano primero luego soy pura cuaguila ya no vuelvo al extranjero nunca jamás en la vida aquí me voy a casar con una linda morena de esas que saben guisar con culanto y hierbabuena con el sudor de mi frente voy a hacerle una casita humilde pero decente muy probé pero bonita soy mexicano primero luego soy puro chihuahua ya no vuelvo al extranjero ya que me di al cuello el agua ándele pues cantinero sírvale a todos sus tragos los invito por mi pueblo ahora mejor yo los pago como me están esperando ya todo esto ha terminado después de haberles cantado la canción del repatriado boracita 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 me voy para olvidarte boracita 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 Hasta la capital Ay, a servirle al patrón Que me mando llamar Ante, ayer Yo la quise traer Dijo que no Que si había de llorar Pa' que volver Borrachita Me voy Hasta la capital Ay, a servirle al patrón Que me mando llamar Ante, ayer Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura Encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada Fuente de tu vida Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura Encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada Fuente de tu vida Yo sé que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besar fuera tu boca No te quiero No te quiero No te quiero Yo sé que inútilmente te venero que inútilmente el corazón te evoca pero a pesar de todo yo te quiero pero a pesar de todo yo te quiero aunque nunca besar pueda tu boca aunque nunca besar pueda tu boca vengo de donde viene mi amigo el viento traigo aromas de cantos que trobaron los cerros traigo polvo de luz de millares de estrellas y oraciones calladas de la luna más bella no pregunten quien soy porque no se los digo solo sé que donde voy el amor va conmigo y ya puro valor he cambiado mi suerte hoy voy hacia la vida hoy voy hacia la vida y antes iba la muerte cuando pedí justicia no me la dieron cuando quise creer a mí no me quisieron cuando unido formé con traición lo quemaron cuando a Cristo recé ni mis rezos llegaron no pregunten quien soy porque no se los digo solo sé que donde voy el amor va conmigo y ya puro valor he cambiado mi suerte hoy voy hacia la vida hoy voy hacia la vida y antes iba a la muerte yo no sé lo que me has dado yo no sé lo que me has hecho solo sé que no hay derecho a no dejarme vivir tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho mi corazón no hay derecho dice tu nombre al latín a veces el sol de invierno nos quema con su calor a veces es un infierno el celo de nuestro amor no supiste quererme no quieres y no te obligo el tiempo que es buen amigo me dirá por qué razón tarde para convencerme que la roca no se ablanda que el corazón no se manda ni hay santo sin devoción le pido a Diosito calma para dedicarme a olvidar si ya me robaste el alma que más me puedes quitar feliz, feliz matrimonio les deseamos este día que tengan luna de miel todo el tiempo, noche y día que las estrellas del cielo iluminen su camino y que los dos de la mano formen su propio destino que vivan los novios que vivan los novios que sean muy felices que vivan los novios que vivan los novios que el cielo hoy bendice que el cielo hoy bendice Dios bendiga su camino y que desde este momento Dios bendiga su camino voy a brindar por los novios una y otra y otra copa que Dios les dé que Dios les dé mucha vida muchos hijos muchos hijos muchas cosas que vivan los novios que vivan los novios que sean muy felices que vivan los novios que vivan los novios que el cielo hoy bendice corazón sólido porque estás triste que te remedias con tanto llorar por una ingrata que me echó en olvido se me hace imposible dejarla de amar los pichoncitos con ser chiquititos dejan su nido para irse a volar y a mí me dejan triste y solito cuidando el nido de su paloma y que importa que no me quieran si al cabo me quiero solo pero anda ven y dile a ese ranchero que anda bailando con esa mujer pues anda y dile tenga cuidado tenga cuidado porque es mi querer trígueña hermosa aquí está tu amante mira a ver qué haces con este querer pues si tú tienes nuevos amores a esos amores tendré que vencer corazón sólido por qué estás triste que te remedias con tanto llorar Por una ingrata que me echó en olvido Se me hace imposible dejarla de amar Corazón sólido, yo ya me voy Apasionado, lleno de dolor Ya, 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 ya Dejo mis versos, dejo mi vida A esa mujer que fue consentida Unicos poderes Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo Me lo quita mi luz pues El amor del pecho y mi vida Todo eso, todo eso Y al cabo de un suelo Pero chiquitita Yo deberé seguir amando Yo deberé seguir los pasos Y los poderes Aunque me den de corazón Tuo peso, tuo peso Y al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo deberé seguir amando Pero chiquitita Yo deberé seguir los pasos Y los poderes Aunque me den de corazón Yo deberé seguir amando Que me den de corazón Voy a cantar un corrido Sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Yo principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre El rey Vilmente lo asesinó A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés, Andrés, Andrés Andrés, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matara a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Muchísimas gracias Viene muchachos Me gustas con plenita Tengo que confesar No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Lástima que no detengas Lástima que no detenga Y que cuando vuelvo Tú te vas de mí Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Que jamás comí Lástima que no detenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Nomás al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo A ver Lástima que no detenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que quiero darte Y no tengo llaves Para abrir tus cuerpos Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no detenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Yo te haría subir ¡Gracias! ¡Muchas acertes! ¡Gracias! He venido acompañado de mi guitarra porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma como puñal de una traición Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Para me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Amor mío Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas que ya oí Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas que ya oí Volveré No 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 volveré Que me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sientan En tu pecho de veras Que ya me pude Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachear Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Para todo el año Que me pienso seriamente Emborrachear Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme de amor Por ahora me pidieron Por ahora me pidieron también La canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa Es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Viene muchachos Que lo nuestro te he perdido No puedo ser No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Cuando me entero Que algo malo Sufro al saber Maltratada por la gente Yo que en el alma A tu cambio Me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el día Y que me quede Tras de la reina Sollozando por tu amor Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida No estás junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te amo Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Te voy un punto a mi lugar Porque es más fuerte Que mi amor Mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Por ti Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida No la vida es junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo De que lo rompo a mi lugar Porque es más fuerte Que me olvido Mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo De piedra de ser la cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer Ya de veras Ay Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amas? Esa mera Quería yo, compa Salud, compa Estrella Producciones Sabe dulce, sabe dulce De piedra de ser la cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer Ya de veras Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amas? Andaba hasta la madre de pelo, compa Me salió el pinche valor Como todo mexicano Subí a la sala del crimen Y le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senté sin la muerte Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amas? Vámonos para el grande, compa El patrón de su licitito, carcuchón Salucita por ahí Pura guabonita, chico Yo nomás quiero una cosa Solo una cosa El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? No, nunca, 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 nunca Quiero un sarapen Por cruz mis dobles canadas Que escriban sobre mi tumba Mi último adiós Con mil balazos Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Con eso así me pongo hasta la madre, compa No, nunca, 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 nunca Orientadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Amén. 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 Amén.